Creemos que esta semana va a haber los primeros acuerdos en la Asamblea Legislativa que son acuerdos que de alguna manera son condición básica para avanzar en los otros acuerdos. Los consensos previos a los que podrían llegar mañana los diputados, según el vocero oficial de la Presidencia, es la aprobación de las reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y los 30 millones de dólares para la facturación electrónica, requisitos que Hacienda ha planteado como indispensables antes de aprobar el presupuesto del próximo año. El presupuesto del próximo año está alineado ya a esas dos cosas. Por lo tanto, para aprobar el presupuesto primero hay que hacer estas aprobaciones. El día de mañana tenemos entendido que ya hay bastante consenso. Por supuesto que eso puede cambiar de aquí a mañana, pero tenemos la confianza que la Asamblea Legislativa está trabajando con mucha seriedad en este tema. Aseguró que como gobierno han tenido frecuentes acercamientos con los diferentes partidos políticos para abordar el tema del presupuesto. Lo que sí aún no se discute es si podrían existir ajustes para algunas carteras del Estado. Todavía la Asamblea no ha planteado qué ajustes hará o qué quiere cada grupo parlamentario que se haga énfasis. En ese proceso creo que es el que vamos a iniciar. Nosotros esperamos que antes del 15 de diciembre pudiéramos tener presupuesto. Al final lo ideal sería siempre antes de que termine el año. El funcionario también reveló que se ha solicitado un refuerzo para el próximo año que iría destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la crisis migratoria. Hay un refuerzo que se ha pedido justamente para el apoyo a los consulados. ¿De cuánto? Creo que anda por 1.5, 1.8 por ahí. Sobre las valoraciones del Fondo Monetario Internacional con respecto al manejo de las finanzas, el funcionario de gobierno aseguró que dicho organismo, al menos en el último informe, se mostró satisfecho. Dice que se siente satisfecho con las medidas que el gobierno está tomando, que las medidas que el gobierno está recomendando, que ha propuesto la Asamblea Legislativa, exhorta a la Asamblea que se cumple, que esta es una economía, incluso usa el término pujante, que a algunos no les gusta porque creen que es un saldo del Fondo Monetario a favor del gobierno, pero ese es el término que ellos usaron, la economía está creciendo. Agregó que el Fondo Monetario prevé un crecimiento económico para El Salvador del 2.8%. Para El Noticiero, Claudia Campos.